El presidente Nayib Bukele informó que el equipo de búsqueda y rescate urbano partió hacia Turquía, donde trabajarán en tareas de rescate tras los terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 que sacudieron a esa nación. Se trata de 111 efectivos y tres perros que componen la misión humanitaria. El equipo de búsqueda y rescate urbano está en constante entrenamiento, lo cual les permite responder a emergencias por desastres naturales como los terremotos que afectaron a Turquía y a Siria y que ya suman más de 12.000 muertos. Los salvadoreños viajan con todas las herramientas e insumos para las labores que llevarán a cabo en ese país. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.